Bueno, Mati, un empate acá, un partido duro, donde vimos varios jugadores de reserva. Contame, ¿cómo lo viste vos? Ah, bien, la verdad que sabíamos que era un partido duro, una cancha difícil, ya conocida en la Liga. Y bueno, se rescata por eso, porque muchos chicos de cuarta, hoy hicieron su 2 en primera, el 3, Roblón, jugó todo el partido en cuarta y jugó en primera. Y la verdad que estamos para eso, para sumar, para aprovechar nuestra oportunidad. Y bueno, un empate acá, con todos los chicos, es suma. Bien, sí, además se viene mucha competencia. Han tenido, bueno, el clasificatorio, pero Unidos ahora va a tener el regional. Me imagino que, bueno, la expectativa de poder jugar un poco más, de mostrarse. Sí, la verdad que sí, estamos para eso. Hay muchos jugadores, y bueno, tenemos que aprovechar este partido para mostrarnos todo y dejarlo convencido al técnico que podemos jugar en cualquier momento. Así que para eso estamos trabajando. Bien, en lo personal te toca jugar, también estar ahí encargado un poquito de la cuarta. No sé si tenés alguna otra función más, pero pasás varias horas en Unidos. Lamentablemente hoy perdimos un partido después de mucho tiempo en cuarta. Y bueno, ya está, los chicos pasan esto, suben mucho, no hay reserva. Y hace un esfuerzo grande, todos los chicos. La verdad que yo de corazón les quiero agradecer, porque en el club estoy de los siete años y tengo a mi hijo, dirijo a la cuarta. Entonces les quiero agradecer a los jugadores que se ponen la camiseta a dormir y dejan todo. Bueno, Matías, gracias por la nota y suerte para todo lo que viene. Muchas gracias. Gracias. Gracias.